Música Música No se ve No se preocupe Bueno, muy bien Alfredo Cuéntenme un poco su historia ¿De qué año nació y a qué se dedicaba o qué empezó a dedicarse antes de llegar a este negocio? Bueno, yo nací en el año 1920, hace unos cuantos años. Sí, bastante. Así que es una historia demasiado larga para contar. Claro, ¿no? Así dice, obvio. Pero ¿a qué se dedicó en el inicio? Yo estudié Ciencias Económicas, no me recibí y después me dediqué a Estadística. Ajá, ¿y trabajó en alguna empresa? En la Corporación para la Promoción del Intercambio, en la parte Estadística y en la parte Promoción. ¿Y cómo se dio? Después de ahí me nacionalizaron y pasé a formar parte del IAPI, de Preto, como si fuera un mueble. ¿Qué es el IAPI? Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, la coordinación de la Corporación, la Corporación es una sociedad anónima y esto lo nacionalizó el Estado y trató de copiar malamente lo que hacía la otra. Y ahí fue Jefe de División Promoción del Intercambio, Fui Jefe de División Tanino, Jefe de División El Bodón, Jefe de División Transporte. Toda la... Y interviene a veces en la Comunicación de la Cosecha 54 y 54-5. Así que trabajó mucho en eso. ¿Y cómo se dio al río? ¿Ya en esa época a usted le gustaba el agua? Yo remaba. Remaba. ¿El Tigre? Sí, bueno, empecé primero en el... Cuando estaba estudiando en el Buenos Aires con el club, con unos primos. Después, con el tiempo, pasé a ser socio del yo club del Canotieri. Cuando estaba en Rosario, del club de Redata Rosario. Remaba allá. Y después, con San Fernando. En el apellido Palau, ¿qué origen tiene? Catalán. 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 Mis cuatro abuelos son catalanes. Ajá, esos vinieron a la Argentina. Ellos vinieron a la Argentina. ¿Y usted nació acá en la Argentina? Yo nací en la Argentina y mis padres también. Y sus padres también, claro, su abuelo. Mi abuelo, uno vino, vino como... Se dedicó al comercio. Y el otro era médico. Pero vino recibido médico. Y siempre de Buenos Aires. Su padre nació en Buenos Aires, vivió en Buenos Aires. Mi madre también, sí. Después de trabajar, vivimos en el campo muchos años. Unos cuantos años. ¿Y vos, Alfredo, en qué año naciste? En el 48. En el 48. ¿Usted ya estaba en la vela cuando naciste? No, no, no. Papá remaba y... Bueno, antes de casarme. Remábamos en el San Fernando. ¿Vos también empezaste a remar ahí? Sí, sí. Salíamos familia, papá, mi hermana, mi vieja y yo. Y salíamos a remar y... Y bueno, parábamos por ahí a comer. Llevábamos el famoso calentador Primo, ese que está ahí. Viste que toda la gente lo mira. Con ese calentábamos y cocinábamos. Hasta que siempre estaba la ilusión. Los remeros, generalmente, la idea es algún día poder llegar a un barco, a una lancha, a un barco, a algo, porque a él le gusta estar... En el agua. En el agua. Y bueno, siempre teníamos la ilusión de comprar un barco, un velero siempre. Hasta que un día ahí en la obra vieja, bondeado en lo de Brusco, que es un señor que vive ahí en la isla y tiene un baladerito. Ahí le apareció un baladerito de seis metros y pico, con velitas de algodón, qué sé yo, y... Era el año 58, más o menos, el día de hoy. Lo compró. Y era como si nos hubiéramos comprado, viste, no sé, un Swank 50. Me paró en el pompeo y decía, todo esto me compré. Lo compramos, claro, está en un bote de remo. Lo compramos creo que el 12 de octubre y en diciembre nos fuimos a Carmelo. Con un motor british, sí, motor, no british y gas, british motor, hacia arriba, con dos cintos horizontales y andaba con dos cintos horizontales y así nos arrastramos y llegamos a Carmelo y cruzamos el río con marejada, porque ya había habido ya la mirafoncita de la tarde, como llegamos y qué sé yo, y con la ilusión bárbara. Cuando llegamos a la mañana sentimos un ruido, estábamos durmiendo, al barco tenía dos cuchetas nada más y dormíamos como podíamos, mi hermana y yo. Y sentíamos clic, 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 un golpecito, un movimiento, así, miramos y eran las tablas del piso que flotaban y golpeaban contra el costado, porque el barco estaba haciendo ahora como una calaza. Igual con toda la ilusión pasamos ahí en Carmelo como una semana o diez días, nos consiguieron una bomba, bombeábamos todos los días y nos volvimos a la vuelta, lo hizo arreglar, lo calafateamos todo, lo que hicimos, tuvimos... Dos años y de ahí, bueno, después empezamos a crecer un barco un poco más grande. Este fue el barco que le compraron al padre Nicolás. No, no, el barco que le compramos al padre Nicolás, el pinche. El chavalle Coloque, el papá le cambió el nombre, se puso pinche, porque pensaba que cuando mi hermana iba a traer a una amiga o alguien, le preguntaban cómo estaba tu barco, el cigoló era espantoso. Y más para aquella época. Sí, sí, sí. Y hoy también. Hoy también, sería igual. Pero recudimos para un pintor de naranja. De naranja y el cáscara celeste. Bueno, después pasamos a un barco de orza, que nos fuimos a la bitácora que llevábamos, que todavía la coleccionamos. Llegamos a expulsar 18 veces a la barra de San Juan, alguna vez a Colonia, a Riachuelo. Era un barco muy precario también. ¿Con este barco fue la primera vez que fueron a San Juan? Con este barco fue la primera vez que fuimos a San Juan, sí. ¿Te acordás más o menos en qué época fue esto? Y habrá sido en el año 62, más o menos. ¿Era muy distinto que lo que le recordás a las últimas que fuiste? San Juan lo que tenía, que tenía lo que hemos hablado siempre. Por supuesto el bosque era mucho más chico, el monte era más bajo, pero tenía el escondido, que era un lugar maravilloso, donde te podías reprovisionar todo lo que quisiste. Y tenías teléfono, que se llamaba Orqueta 18, el número, con las clavijas, ahí hablabas, y tenía un teléfono de esos de manija, viste. Había comunicación ahí en el escondido. Y era, ya, aparte era un lugar encantador, porque el escondido era como un cottage inglés, viste, con estaño, donde vos podías reprovisionarte. Y después le tocaban días así lluviosos, y te ibas para allá arriba, te escondeabas y bajabas a picar algo, jugar al ping-pong, charlar con los amigos, volvías. Cuando se cerró el escondido, lamentablemente, le faltó a San Juan y antes mucho, hasta que se cerró, estábamos fenómeno, pero cada uno en su barco. No había actividades para ir a ningún lado, no había que estar a bordo. Por eso que todo esto es incomprensible, lo que han hecho realmente el gobierno uruguayo con esto. ¿El muelle, este, existía? El muelle de Anchoena existió toda la vida, porque Anchoena, en ese muelle, atracaba su barco, el Pampa, que era un barco grande, que todos los viernes a la noche salía de darse a la norte, con todos sus amigos, que invitaban para fines de semana, cruzarían en cuatro horas a la San Juan, y pasaban dos fines de semana, y el domingo a la noche se volvían para darse a la norte. O sea que ese muelle estaba, estaba todo, no era que hiciste, no se hizo nada, al contrario, se deshizo. Lo que se puso mucho más lindo fue con los años de Belmonte, porque la arboleda se puso hermosa, ¿no? Bueno, con ese barco fuimos después. Entonces, yo también, el chico había tenido un snipe, y tenía un penguin, navegaba en penguin. Bueno, vos también navegaste en penguin. En el año del 67, con Francisco Paso, fuimos un campeonato argentino del penguin. Y hicimos una linda campaña, yo fui capitán en la sota penguin de José Fernando hace cinco años. Pero yo ya me gustaba, había empezado a correr, viste, en otros barcos más grandes, de amigos, en un cadete, en un grumete. Y entonces yo lo quería convencer a papá para que se compara un cadete, porque era el barco que nos tenía, viste. En aquella época el cadete era, año 65, 64, era el barco, viste. No era un barco, vamos a decir, como una casa, pero se parecería un poco más a lo que es el Mach 30 hoy. Era un barco espartano, con el cual nosotros, este, bueno, lo compramos, y lo empezamos a disfrutar, yo el primer día, que un amigo nuestro, un italiano que tenía un barco de estos, el Esterel, se llamaba el cadete, salimos a navegar y papá se quedó entusiasmado por el barco, porque salía, viste a vela, y andaba como una bicicleta, y ya, seguro, y qué sé yo. Entonces compramos el Rob Roy, un cadete. Y lo tuvimos 8 años, y con lo cual es, corrimos prácticamente los 8 años en la fórmula CSA, nos dimos algunos gustazos de ganar algunas cuantas regatas. CSA, Cruising Club of America, era la fórmula. ¿Era internacional? Sí, sí, por supuesto. Y había regatas, por ejemplo, de 26, 27 barcos en la serie C, donde se juntaban 6 o 7 cadetes, todos los dorados, el rumor, el chamuyo, el kismet, el bonanza, todos los barcos de historia, ¿no? Y fue muy divertida esa época, además cruceríamos, nos fuimos a Punta del Este, íbamos a Montevideo de vacaciones, a cruceo, entonces llegaba a otra época. Hoy te dicen, mire, nunca de este, en esas condiciones, que también hacía agüita como a todos los barcos. Y ahí está, pero bueno, había en otras épocas. ¿Cómo fue la idea de empezar este negocio? Bueno, uno, habitualmente, está dependiendo mientras que va a salir, de sueldo, del trabajo. Y pensé que con la jubilación no iba a hacer absolutamente nada, consciente de que me iba a morir de hambre. Ya en esta época, lo vio. Y antes de renunciar, yo empecé ya a hacer algunas cosas. Empecé a vender cable, empecé a hacer algunas cosas, para la náutica, a vender cosas de la náutica.